Y sobre todo buen domingo. Desde ya que el de hoy es un programa de características particulares, aunque uno aspira a que siempre sea de características particulares, aprovecharemos para darnos el gusto de otorgarle tiempo a una producción que hace rato venimos preparando, sobre lo que esta semana volvió a exponerse con enorme potencia en todo el mundo, per se y por su conexión con Argentina. Lo que hay en danza de eso hablamos por la guerra, término entrecomillado o no, entre China y Estados Unidos. Nos gustará que ustedes se sumen al informe con sus aportes. Como siempre subrayamos, es cierto que la veda no incluye al análisis periodístico, tanto como que los límites son borrosos, según la carga que cada quien le ponga. Hay colegas que no tienen empacho alguno en seguir bajando línea casi groseramente, como ocurrió ayer a la tarde con la cordillera de humo por la euforia en la bolsa a raíz de una encuesta que jamás existió. No existe en términos reales. Y habemos otros que preferimos respetar formas básicas. No es ingenuidad, por favor. Sí que no nos parece inadecuado bajar algún cambio, porque como asimismo resaltamos en cada oportunidad electoral como esta, ¿acaso están mal unas horas previas de ligero reposo, no sólo en la actividad netamente proselitista? Está mal que, aunque sea, nos pongamos de acuerdo en no sumar por un rato a la excitación que ya existe, y cómo, y cómo, en el palo más embanderado. Si ya está todo dicho para mañana. Ya está. Además, si es por seguir aportando a defensa y ataque, y por la militancia de convencer a los indecisos que son indiferentes, ya están las redes. Hay mucho nervio, muchísimo, muchísimo. Estos comicios con forma mayor de referéndum son probablemente los más tensionantes que es desde 1983 entendámonos en cuanto a las expectativas de las dos grandes fuerzas. No hablamos de las grandes mayorías. Uno mismo está inundado de eso, y está bien, porque mañana se juega un montón. Es eso de lo paradójico, en alguna medida, siendo que, al fin y al cabo, vamos ante todo a una gran encuesta oficializada que, a la par, puede marcar un resultado irreversible de cara a octubre. Las encuestas que sí existen y que ya no se publican desde hace una semana muestran como probable y hasta muy probable que eso pueda suceder. Quede claro, son nada menos que relevamientos coincidentes, todos, y nada más. Los manejan en estricta reserva tanto oficialismo como oposición, por eso la ansiedad aumenta y hay, para mañana, una atención infrecuente sobre datos que, en otras circunstancias, en verdad, no despertaron gran atracción o no tuvieron gran relevancia. Los encuestadores están desconcertados o, corrijo, más que desconcertados, con mucho temor a equivocarse respecto de la diferencia que habrá entre primero y segundo. Hablamos de todas las encuestas. Las manifiestamente inclinadas hacia un lado y otro, siempre pagas por un lado y otro, y las también pagas pero con algún criterio de orientación más creíble que las restantes. Entonces, cobran dimensión de nerviosismo los, entre otros, siguientes aspectos. La cantidad de electorado votante. Si hay participación alta en la franja desde los 60 años de edad, en las grandes ciudades, se beneficiaría el macrismo. si lo mismo sucede en el sector de los más jóvenes, clara ventaja para el frente de todos. El corte de boleta en la provincia de Buenos Aires. Si ustedes quieren en orden la diferencia que vaya a haber en la provincia de Buenos Aires y luego el corte de boleta, fue demasiado obvio que el oficialismo en la recta final se dedicó a priorizar la figura de la gobernadora empezando porque Mauricio Macri fue escondido en la provincia de Buenos Aires. Eso significará o no que con las boletas delante, no en una encuesta, un sector amplio o importante de los bonaerenses se dedicará a segmentar sus preferencias, incluyendo votar a los Fernández y a la gobernadora. ¿Cuál será la importancia final de Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires? ¿Son distritos favorables al gobierno? Nadie pone en duda que se impondrá, pero ¿por cuánto? ¿Lo suficiente como para descontarle a la oposición su al parecer muy buena delantera en el conurbano, en el noroeste, en el noroeste y adyacencias, en otras provincias que ya dijeron lo suyo en las elecciones desdobladas? En el interior bonaerense el macrismo tiene sus fundadas esperanzas, pero ¿qué Mar del Plata? ¿qué Bahía Blanca? Santa Fe y Mendoza lucen en disputa con la primera más volcada al peronismo y la segunda al gobierno de vuelta ¿con qué margen de distancia? Expert ¿cuánto le restará a Macri en las primarias? ¿y la baña? Los votos en blanco que en octubre sumarían al ganador porque no se cuentan ¿cómo deberán contabilizarse mañana en el cálculo hacia octubre? Sobre esto último ¿qué una parte de los votantes del FIT puestos a opción de hierro si la elección de octubre fuera tan dramática como la segunda vuelta de 2015? ¿todo esto? todo todo este recorrido y cuanto quiera agregarse especulativamente tiene el valor de lo descriptivo punto no hay juicio de valor no en lugar principal es lo que por estas horas atribula a unos y otros cálculos electorales otra vez nada menos y nada más el lunes si no hay polémica sobre manipuleo del escrutinio provisorio si se acepta el veredicto electoral y así sea que el resultado marque ganadores amplios o estrechos seguirá quedando en presente y a futuro de corto o mediano plazo una situación económica explosiva si el lunes ocurre que lo importante será el voto de los mercados en reemplazo de las urnas habrá una extorsión que requerirá de mucha fuerza en la voluntad popular ganadora ¿qué pasaría si esos mercados votan a asustarse y provocan un tembladeral corrida como intimida el aparato mediático oficialista en caso de ganar la fórmula opositora bueno pues deberá ocurrir la firmeza de lo que la mayoría popular decidirá mañana si hay extorsión y si el gobierno echar a mano a eso porque el mundo político financiero con sede en la Casa Blanca no vio venir que en este país socialmente no se las lleva de arriba sin consecuencias habrá que estar mucho más atentos que en torno de Smartmatic como para respetar la veda esperamos que a buen entendedor pocas palabras horas que se les da